Hace ya dos años Insomniac Games estaba lanzando el que indudablemente es el mejor juego de Spider-Man de todos los tiempos y uno de los más destacados si hablamos de títulos de licencia. Los padres de Ratchet & Clank dieron perfectamente al clavo, entregando otra enorme exclusiva para el PlayStation 4. La respuesta del público fue justo la que se estaba esperando, un abrumador éxito comercial que premiaba el gran trabajo que se había hecho con el llamado Marvel's Spider-Man. Lo anterior provocó que Sony finalmente se decidiera a comprar el estudio para colocarlo como una de las joyas de los PlayStation Studios, y claro, a darle luz verde a una secuela. Nos encontramos en medio de un caótico 2020 y Marvel's Spider-Man Miles Morales aparece como la continuación de esta gran historia, y además con la fuerte responsabilidad de ser de las cartas importantes que están estrenando nada más y nada menos que al PlayStation 5. Bienvenido a la videoreseña de Marvel's Spider-Man Miles Morales. La historia de Marvel's Spider-Man Miles Morales arranca más o menos un año después del final de Marvel's Spider-Man. La ciudad de Nueva York finalmente está en calma, y Miles lleva ya tiempo entrenando con Peter para hacer su mano derecha en la lucha contra el crimen. Justamente gracias a esta paz, Peter decide tomarse unas vacaciones en Europa, dejando toda la responsabilidad a su joven aprendiz. Por supuesto, la tranquilidad no dura, y comienza una guerra de pandillas que pone en jaque a toda la ciudad. Nuestro trabajo, defender a los inocentes neoyorquinos de todas las amenazas que han aparecido sin previo aviso. La historia de este nuevo juego de Spider-Man está completamente centrada en Miles. A pesar de que al inicio sí tienes interacción con Peter y hay algunas actividades relacionadas a él, en realidad todo gire alrededor de este nuevo protagonista. La verdad es que no fui muy fan de la manera en la que sacan a Peter de la ecuación, creo que la idea de mandarlo de vacaciones es un poco débil y sin tanto fundamento, aunque entiendo perfectamente que en esta ocasión se le quisiera dar todo el peso a Miles. Pero bueno, ¿qué tan bien lo hace este joven como el nuevo Spider-Man? La verdad es que sensacionalmente. A diferencia de lo que vimos en Marvel's Spider-Man, en donde teníamos un personaje maduro que ya llevaba tiempo siendo superhéroe, ahora nos encontramos con un completo novato al cual le falta por aprender un montón. Su personalidad es la de alguien a la que simplemente no le ha caído el 20 de lo que está viviendo, y ver cómo es que esto afecta su vida diaria y relaciones personales es algo sumamente divertido y hasta interesante. De igual forma, se introducen un montón de nuevos personajes, la gran mayoría de ellos muy bien logrados que sí cumplen con su función de ser el soporte alrededor de Miles, quien indudablemente te caerá muy bien gracias a sus diálogos y a lo inocente que puede llegar a ser. La historia de Marvel's Spider-Man Miles Morales supera la de su antecesor, complicada pregunta que probablemente tendrá una respuesta reducida a gustos. Al menos en mi caso, te diría que por un lado sí y por el otro no tanto. Sí porque creo que es un relato más íntimo que se siente mucho más humano, y no porque a mi parecer Marvel's Spider-Man se sentía como una visión mucho más amplia, significativa y hasta épica de su propio universo. Te repito, al final todo dependerá del gusto de cada persona. Lo que sí te puedo asegurar es que si te gustó la historia del primer juego, la de este te encantará. Cuando comienzas a controlar a Miles sentirás todo muy familiar. El esquema de controles es básicamente el mismo y casi todo está donde lo recuerdas. Sin embargo, poco a poco comenzarás a notar algunas diferencias. La primera es que cuando te estás moviendo de un lugar a otro en la ciudad, este nuevo protagonista se siente un tanto más suelto, como si no tuviéramos completo control sobre él. No sé bien si es un tema de control o de animación, pues al tratarse de un Spider-Man novato, las habilidades de Miles no están del todo afinadas. Entonces lo verás dando saltos y haciendo movimientos un tanto erráticos y hasta chuscos. Esto es algo muy bueno en mi opinión, pues como te decía, se le da su propia personalidad al personaje. Otra diferencia que notarás rápidamente es que dejando presionado el botón de cuadro y moviendo el análogo izquierdo del DualSense, Miles comenzará a hacer una serie de suertes y trucos en el aire, los cuales lucen espectaculares. ¿Para qué sirve esto? Pues para verte más cool básicamente, aunque también se te otorgan algunos puntos de experiencia dependiendo de qué tantas locuras hagas. Todo lo anterior, mezclado con una gran cantidad de nuevas animaciones, hacen que el nuevo protagonista de la ahora serie se sienta único y no solo como un skin de Peter Parker. Del lado del combate tenemos un aspecto muy similar, es decir, se parte de la base que ya se tenía y se le agregan nuevas cosas para que Miles se sienta único. Sin duda alguna, la mayor diferencia de Miles' Spider-Man Miles Morales respecto a su antecesor es el poder de Venom. Presionando L1 en el control, podrás hacer que Miles comience a emitir electricidad que te servirá para hacer diferentes movimientos cambios, combinándolo con otros botones como por ejemplo, un puñetazo de gran poder, un dash hacia adelante, un golpe desde el aire que hace un daño de área o hasta un salto de gran altura. Esta habilidad no solo sirve para hacer más daño, sino que es necesaria para acabar con ciertos enemigos específicos y con jefes, además de que será esencial para resolver algunos puzzles que se te ponen en el camino. Ya para terminar con este apartado, te cuento que Marvel's Spider-Man Miles Morales echa mano de las funciones hápticas y gatillos adaptables del DualSense del PS5. Además de sentir diferentes tipos de vibraciones en tus manos dependiendo de lo que esté pasando en pantalla, es posible detectar en qué dirección estás recibiendo un golpe. De igual forma, los gatillos se aprietan un poco al final de su presionado, dando un extraño pero muy placentero sentimiento al momento de disparar una telaraña. Opciones muy interesantes que por supuesto son exclusivas de la nueva consola de Sony. ¿Y qué hay sobre el mapa y el mundo abierto? Pues vamos quitando lo obvio de nuestro camino. Sí, el mapa es el mismo, obviamente. Spider-Man vive en Nueva York y como tal se debía de usar el mismo espacio para el juego. Ahora, ¿se siente reciclado o como algo que ya habíamos experimentado? Pues aquí tal vez si entre un poco el tema de la opinión de cada quien. Yo te diría que no es como que se sienta reciclado, diría que se siente familiar, pues estamos hablando de la misma ciudad, solo que en una diferente época del año. La verdad es que cosas como el fuerte clima invernal de esta parte del mundo, mezclado con toda la ambientación navideña, logra que estos lugares en los que ya habíamos estado se sientan diferentes. Ver el lago de Central Park completamente congelado, enmarcado por toda la decoración de las fiestas, fue algo muy especial. La estructura y cómo es que exploramos este mundo abierto es algo muy similar a lo que vimos en el primer Spider-Man. Existen diferentes misiones primarias que debemos de completar para progresar en la historia, así como secundarias que amplían el lore y la narrativa del juego. Además, los clásicos campos enemigos que debemos de limpiar están de vuelta, junto con coleccionables. Ahora, en lugar de la mochila, debes de encontrar unas cápsulas de tiempo que Miles escondió junto con una amiga en toda la ciudad. No te preocupes, también hay nuevas actividades y formas de interactuar con el mundo. Probablemente, la más importante de ellas es que Miles cuenta con una aplicación móvil desarrollada por uno de sus amigos, en la que los neoyorquinos pueden dejar solicitudes para que los ayudes. Estas tareas un tanto cotidianas van desde alguien a quien le robaron su auto hasta un tendero que perdió a su gatito. ¿Alguien dijo Spider-Cat? Además de lo anterior, también tenemos los crímenes en progreso que aparecen de manera aleatoria. En este punto en específico, no hay mucha diferencia con lo que pasaba con el juego anterior, pues están de regreso las persecuciones de autos o el tener que detener un asalto, por ejemplo. Nuevas actividades secundarias también están disponibles en Spider-Man Miles Morales, como el hecho de tener que encontrar una serie de cajas con piezas de tecnología por toda la ciudad y en las que normalmente se te pide solucionar un puzzle, así como otras misiones en las que debes encontrar una serie de sonidos para ir armando una mezcla. La verdad son cosas pequeñas, pero bastante creativas que sí ayudan con el ritmo de la aventura que estamos disfrutando. Un elemento que quiero recalcar, si es que tienes planeado jugar la versión de PlayStation 5, es el tema de los tiempos de carga, sobre todo cuando haces fast travel. Jugando en la nueva consola de Sony, se le hace honor al término fast travel, pues simplemente no existen tiempos de carga cuando utilizas esta opción. De verdad, es instantáneo el cambio de una zona a otra. Lo malo es que ya no entran esas loading screens tan cool que tenía el primer Spider-Man. De igual forma, notarás que pasar de un exterior al interior de un edificio sucede como si nada. No se siente ningún tipo de carga, ni mucho menos. La verdad, es algo bastante impresionante. Cuando colocas la versión de PlayStation 5 de Marvel's Spider-Man Miles Morales, tendrás dos opciones. Una enfocada a la calidad gráfica y otra a la de rendimiento. En la primera se lucen imágenes en 4K nativo y 30 cuadros por segundo sumamente estables, con ray tracing y texturas que te dejarán con la boca abierta. La segunda centra sus esfuerzos en el rendimiento, eliminando muchas de las bondades de iluminación y reflejos para lucir 60 cuadros por segundo igualmente sumamente estables. Además de una resolución dinámica 4K que evidentemente en muchas partes tiene que caer para poder mantener el frame rate del que te hablo. Lo más seguro es que cuando pongas Spider-Man Miles Morales por primera vez en tu Play 5, puedes pensar que el juego no se ve tan next gen. Esto más allá del grandioso trabajo que se hace con cosas como los efectos que tienen los copos de nieve que caen sobre Nueva York y claro, verlo desplegado en 4K nativo corriendo sin problemas. La cosa empieza a cambiar cuando te clavas en los detalles. Por ejemplo, el famoso efecto de las ventanas del que tanto se habló de Marvel's Spider-Man ha sido mejorado sustancialmente, dejándonos ver un absurdo nivel de detalle en los miles de interiores que contiene la ciudad. Aquí y sobre todo en interiores, te podrás dar cuenta de lo impresionantes que lucen los reflejos sobre el piso, paredes e incluso en algunos materiales del traje de Miles. Cosa que por supuesto, en un PlayStation 4 es simplemente imposible. De igual forma, el uso de ray tracing para ilustrar cosas como un frío atardecer en Central Park te dejarán con la boca abierta y claro, te harán sentir que de verdad estás jugando en una consola de nueva generación. De igual forma, el audio 3D del juego que es capaz gracias a las capacidades del PlayStation 5 te dejará impresionado. ¿Marvel's Spider-Man Miles Morales demuestra todo el poder del PlayStation 5? Yo diría que no todo el poder como tal de la consola, pues como te digo, también hay momentos en los que pensarás cosas como eso sin problema lo podría hacer mi Play 4. Creo que lo más prudente es decir que estamos frente a una pequeña probadita de todo lo que la consola puede conseguir, no mucho más. Es importante recalcar que incluso después de una sesión de 4 o 5 horas, el Play 5 se mantuvo prácticamente en completo silencio, mientras que su temperatura era sumamente adecuada. ¿Recomiendo Marvel's Spider-Man Miles Morales para estrenar el PlayStation 5? Por supuesto. Digo, a pesar de que como lo expresé en otros contenidos, mi recomendación es que lo primero que debes de jugar en la consola es Astros Playroom, la realidad es que saltar a la nueva aventura del arácnido más querido de todos los tiempos es también un verdadero deleite. Simplemente no puedo esperar para ver qué más cosas van a hacer los desarrolladores con todo lo que ofrece la nueva consola de Sony, pues estos primeros vistazos que estamos teniendo de ella nos pintan un futuro muy brillante en el que seguramente los primeros en ganar seremos nosotros los jugadores. Y por todas estas razones le damos a Marvel's Spider-Man Miles Morales un score de… 90. Para una reseña todavía más completa recuerda asistir a Atomix.vg. No olvides suscribirte al canal, darle like a este video, compartirlo y claro checar todo el contenido y cobertura que tenemos de la Next Gen. Yo soy Defa y nos vemos en Manhattan. ¡Suscríbete al canal!